Bajo el lema colaboramos para construir nuestro futuro, la mayor terminal de contenedores de España está centrando las actividades del Go Green 2019 en colaborar con instituciones locales, asociaciones y contratas, entre otros, para ayudar a construir un futuro más sostenible, con sesiones informativas y con gestos que cuentan para cuidar el planeta. Gestos como la jornada de limpieza de playas celebrada hoy en La Aguadilla, en en colaboración con el Parque Natural del Estrecho y con Transpiedra. La compañía culmina así las sesiones para los abajadores donde está alcanzando el compromiso de cambiar, por ejemplo, los más de 100.000 vasos de plástico que se consumen al año por botellas de cristal reutilizables para beber agua. Las charlas están sirviendo además para abordar el problema de la contaminación marítima por plástico, el agotamiento de los recursos naturales, la situación del proyecto The Ocean Cleanup y los compromisos alcanzados por las empresas en la cumbre sobre el clima. El movimiento Go Green se ha celebrado por sexto año consecutivo en terminales de todo el mundo, fruto de un acuerdo entre los mayores operadores portuarios.